Ay que bonitos Josepino de Allende, de Allende, de Allende, de Allende Y se arma el ambiente, el ambiente, el ambiente, la gente, la gente, la gente Buenas todas, rubias todas, ay que bonita la gente Ánimo chicos Los tacos, 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 tacos Ay que bonito, pueblito, pueblito, tingui, li, 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 aquí está el casino Angalala, y se oye el ambiente, ahora, ánimo, ya saliste, ni modo Todo lo que quieran, ahí está, pura tragadera, miren que bonito, el castillo Adiós Y el pan, el pan, el pan, el pan, todos quieren venir a tragar Ándale Tingui, li, lingui, el castillo de los elotes, andeles, quites, elotes, tingui, li, lingui Se les antojo, se les antojo, miren como chorrea, que rico Ay, me caen gordos Valiśmy, venga, 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 venga Hubo del pueblo calladito Estamos abiertos, Dí ¡Gracias! Me sorprenden porque renovaron su kiosco, ¡qué bonito! Hacieron un kiosco cuadrado, muy curioso, diferente. ¿Quieres seguir a las puestas o por aquí? ¿Quieres seguir por las puestas o por aquí? ¿Sí? Nomás que la veo un ratito. Vamos para allá. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Mis amigas de León. ¡Eh! La verdad se iba a volver allá en mis toteras. ¡Eh! La verdad, León. Agarraron a un novio, ¡no! ¡Nomás un charro! ¡Van a ver! ¡Echale ganas! ¡Cuidense! ¡Adiós! ¡Las gorditas, las gorditas! Esta es la fiesta, todo el mundo. Esta no sé por qué no comen, nomás están de muestra. Se me hace que les pagaron, para que se viera que hay gente. ¡Ahí! ¡Ahí! Y aquellas parecen que les pagaron para estar ahí en el puesto, que se ve que hay gente. ¡Ahí! ¡Dilingi-lingi-lingi-lingi-lingi! ¡Tingi-lingi-lingi-lingi-lingi! ¡Tingi-lingi-lingi-lingi! ¡Ay! ¡Tingi-lingi-lingi-lingi-lingi! ¡Diviértanse! Que hoy traigo un ambientazo, pero bueno. ¡Saludos, chicas! ¡Animo! ¡Adiós! Y aquí está la gente divertida Tinguilisilla, el ritmo Ay, la lencería Perdona, diga, casi me estampo con el calzón Saluden, saluden No, chocen a la cámara No sale, estoy grabando ya, eh Aunque si quieres saludar a los hijos De una vez Y a los nietos y a todos los que están en el norte No estoy grabando a la ruedita de ella, mira Por acá están en la casa La platicadera, la saludadera Las bolsitas, todo lo que les falte Tinguililingi, la tragadera Ay, las niñas corren y corren Bien veloces, mira nomás A los que se les antoje todo Ándele, ánimo, bien dulce No sé por qué daros en cara Si los ayudo a vender Ánimo, por acá está Bob Esponca Hola Bob Esponca Es que chido Y acá está No más puestos Y acá hay la avenida Y aquí está el templo, vean qué bonito Todo esto es de Josefina de Allende Un pueblo tan fresco Tan a gusto diario Con mucho frío Pero con mucho calor humano Porque la gente es linda Agradable Chiquiona He recibido tanto cariño De la gente de aquí Siempre estoy al pendiente De esta gente Sí, 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 sí Vamos Seguimos, seguimos Seguimos Lingui, 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 lingui El corazón se estremece Y empezó a tratamudear Y le va a dar Y le va a dar A ver, ¿quién le atina? Eh, no le atina Échale ganas Ay, no nos va a dejar abajo Y va a salir un video Este de los ángeles ¡Listo! ¡Dale su premio! ¡Eh, Brash! Que escoja la señora ¡Córale! Lingui, lingui, lingui Están muy solas Esta gente Pero bueno Ya que Uy, qué ganas De poder visitar el templo Pero va a estar cerrado Ni modo Chicos Nos va a tocar cerradito Y miren Ay, nos tocó El carro alegórico Sin desbaratar Miren qué bueno Que lo dejaron hoy Ahí está Miren el carro alegórico Esto salió en la Tardecita Me imagino Han de haber llevado Una virgen Algo bonito Por ahí Y ya lo dejaron aquí Listo con la camionetona Y miren nomás Qué chulada de templo Lástima que está cerrada Si no entraríamos totalmente A darles una Visitadita Pero miren más Qué bonito Este pueblo Que logró construir Este templazo maravilloso Durante muchos años Con su cantera Con todas sus emociones Y con todos sus Papelitos de colores Y con sus Plásticos Y con todo Miren nomás Qué chulada Que donde los bendiga Josefino Aquí estamos Más oscurito Hasta aquí llegamos Estas son las siestas De este hermoso pueblo Adiós